super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca voy a estar pescando hoy con el kayak voy a estar pescando con camarones vivos y mojarras vivas voy a estar pescando en el Betras Park y ya verán el lugar que me he encontrado juzguen ustedes cuando vean a ver qué pasa aquí vamos amigos mojarras y camarones amigos aquí vamos amigos bueno amigos aquí hay una hilera de piedras no sé si la logran distinguir hasta allá vamos a estar tirando por toda esta zona de aquí y por el otro lado igual vamos a ver qué pasa empecemos con la primera carnada esa está al vuelo o sea sin plomo vamos a dejarla a que baje ahí pegadito a esas piedras a ver qué tal tengo una picada ahí amigos vamos a dejarla a que baje vamos a dejarla a que baje ah ya primera captura una cubretita está muy chica así que sueltémosla así que sueltémosla sigamos probando ahí hay agua y amigos wow miren qué clase de flounder gracias eso está hay o o o o o o o miren que flan de más bello es amigos vamos a chequear si la temporada está abierta y también la medida ok miren eso esta aplicación se llama fish rulers es totalmente gratis lo que es en inglés ahí está el flounder dice que la temporada está abierta te puedes llevar 5 con un mínimo de 14 vamos a medir miren 15 pulgadas muy bueno para la casa ahí está primera buena captura ahí tengo una picada amigos hay algo ahí vamos a ver otra coberta también está muy chica así que soltémosla sigamos con esta mojarrita ahí mismo amigos ahí mismo empieza un muro de piedra completamente hasta allá atrás otra coberta pero esta ya pareciera ya en medida vamos a ver yo creo que está muy chica amigos sí creo que está muy chica nueve pulgaditas y media tiene que ser de 10 pulgadas sigamos amigos hay algo más allá amigos wow un ronco un ronco amigos un ronco miren este lo pueden llevar sin ningún problema pero vamos a soltarlo ok ahí hay algo ahí amigos algo la cogió wow miren qué buen ronco este muy bueno amigos vamos a soltarlo vamos a ver otro ronco amigos otro ronco amigos muy bueno soltémoslo igual sigamos 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 ahí hay algo ahí amigos vamos a ver qué es qué buen ronco este ah no es una chernita amigos una chernita amigos soltémosla soltémosla bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y darnos un like hoy no estuvo tan bueno el día pero por lo menos nos divertimos no ande no 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 no